Hoy voy a hacer que te comas un limón hipnótico. No te vayas, yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos a Mi Mente. Hola hipnonautas, ¿qué tal estáis? Espero que estén disfrutando de esta nueva temporada de vídeos. Y bueno, pues estoy recibiendo sus comentarios, contestándolos tan rápido como puedo. Y sobre todo me gusta que me den ideas, ideas para los siguientes vídeos, cosas que les gustaría ver, cosas que les gustaría experimentar. Hoy es un nuevo vídeo de hipnosis desde casa y es una experiencia un poco diferente porque tienen que ver con el cuerpo, con los músculos. Y sabéis bien que nuestros músculos los controla nuestro inconsciente. La forma en que se mueven, la forma en que se tensan, aunque nosotros seamos conscientes de querer hacerlos, a final de cuentas el inconsciente es quien decide cómo van a funcionar. Entonces, en hipnosis las pruebas psicofisiológicas son fáciles de hacer que las experimente una persona porque simplemente es concentrarse en una imagen de rigidez, en una sensación, y lo podemos notar, ¿de acuerdo? No todo mundo, como todas las experiencias, pero es más fácil experimentarlas. En esta ocasión quiero hacer algo diferente. Quiero hacer una experiencia psicosensorial. Tienen que ver más con nuestros sentidos, ya sea con la vista, con el tacto, con el gusto, por ejemplo. Entonces vamos a probar una experiencia psicosensorial, ¿de acuerdo? Igual que en todos los vídeos que hacemos de hipnosis desde casa, recuerda que para tener la mejor experiencia y tener una experiencia en audio 3D envolvente, para que parezca que estoy ahí en tu casa haciéndote personalmente la hipnosis desde atrás de ti, colócate unos cascos, unos auriculares, y trata de buscar un lugar donde no vayas a tener interrupciones durante los siguientes 10-15 minutos para que puedas concentrarte en la experiencia. Si necesitas un momento, es el momento de darle pausa al vídeo, ir por los cascos y nos vemos en un momento. Bien, ya veo que están de vuelta, así que vamos a empezar con la experiencia. Entonces quiero que te pongas cómodo a cómodo en el lugar donde estás. Voy a pedirle ayuda a Mesmer. Recuerda que Mesmer es mi micrófono holofónico que me ayuda a que tú puedas experimentar esta sensación tridimensional. De hecho, si tienes los cascos ahora, debes de escucharme hablándote del lado izquierdo y ahora del lado derecho. Y es una sensación muy rara porque me puedo alejar, acercar, y lo vas a notar desde ahí. Así que, en este momento, colócate bien los cascos. Si no están bien colocados, vamos a dejar a Mesmer frente a mí. Y ahora sí, cuando yo cuente hasta tres, cierra los ojos. Uno, dos, tres. Cierra los ojos. Muy bien. Ahora concéntrate en mi voz. Respira profundamente por la nariz. Toma aire. Mantén el aire en tus pulmones por un momento. Unos tres segundos. Contando lentamente en tu mente. Uno, dos y tres. Y luego comienza a soltarlo muy lentamente por la boca o por la nariz, como te sea más cómodo. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Ahora concéntrate en esa respiración lenta y pausada. Y vuelve a tomar aire profundamente. Y concéntrate en mi voz. Muy bien. Voy a contar del cinco al uno para llevarte a un estado más profundo. Y es como si fueras bajando en ese ascensor del sueño que te permite abrir tu mente, tu imaginación a toda esta experiencia. Vas a dejar todos tus pensamientos allá arriba en la superficie de tu conciencia para dejarte llevar más profundo y vivir esta experiencia psicosensorial de una forma más intensa y sorprendente. Comienzas a descender lentamente. Diez. Eso es. Nueve. Nota cómo vas dejando atrás y van subiendo esos plantas y tú vas bajando. Nueve. Ocho. Más y más profundo. Siete. Notando esa sensación de ir bajando y hundiéndote. Seis. Cinco. Cada vez más profundo. Cuatro. Déjate llevar por mi voz y olvídate de todo lo demás. Y solo concéntrate en tu experiencia interna. Tres. Dos. Uno. Y sueño profundo. Sueño. No te duermes del todo. Recuerda que la hipnosis no es dormir. Es entrar en ese estado de focalización en el cual todo lo demás no tiene importancia. Ahora solo te concentras en mi voz. Muy bien. Ahora simplemente visualiza que en tu mano derecha tienes un limón. Lo tienes cogido en la mano, en la palma de la mano. Y puedes sentir el limón que tan grande o pequeño es. Eso es. Y ahora cógelo entre los dedos. Y cógelo entre los dedos de la mano izquierda. Colócatelo en la mano izquierda. Eso es. Muy bien. Ese limón. Y ahora en la mano derecha tienes un cuchillo. Y vas a cortar ese limón en dos. Vas a cortar ese limón en dos. Eso es. Es un limón muy jugoso. Muy verde. Se ve maravilloso. Y ahora lo vas a empezar a cortar. Eso es. Córtalo. Con cuidado de no cortarte. Y velo cortando a la mitad. Y ahora son dos mitades. Y coge una de las mitades del limón. Eso es. Coge la mitad del limón. Con la parte curva debajo de tus dedos. Y la parte plana donde está todo ese jugo. Toda esa carnecilla del limón. Todas esas pequeñas vetas. Eso es. Observa el centro del limón. Y ahora empieza a apretarlo suavemente para que ese jugo de limón empiece a sobresalir. A mostrarse ahí. A escurrirse un poco. Y puedes empezar a oler inclusive el olor del limón conforme te lo vas acercando a la boca. Eso es. Y vas a irte lo acercando muy lentamente a la boca. Eso es. Hazlo físicamente. Lo tienes en la mano. Visualízalo. Apriétalo un poquito para que salga más jugo. Para que el olor esté más intenso. Y conforme lo vas acercando a tu boca es más intenso. Y ahora lo vas a chupar. Vas a morder el limón. Vas a chuparlo. Ahí. Y siente la acidez del limón. Esa sensación. Que te hace como dar un escalofrío. Y puedes notar la acidez del limón en tu boca. El olor al limón. Como permea todo el espacio en el que estás. Y es una sensación increíble porque es como si estuvieras literalmente comiéndote ese limón. Y te genera esa sensación y esa reacción de acidez. Que tan común es como cuando te comes ese limón. Y en ese momento lo sueltas y notas como sientes un frescor en tu boca. Muy agradable. Respira profundamente. Eso es. Y ahora simplemente voy a contar del 5. Del 1 al 10. Mejor del 1 al 10. Y cuando llegue al número 10 estarás completamente despierto. Despierta. Y con una sensación todavía de ese limón. Del limón en la boca. La sensación de la acidez un poquito en la lengua. Pero lo vas a sentir. Y el olor. Sobre todo el olor se va a mantener todavía en tu habitación durante unos minutos. Es algo increíble. 1. Lentamente vas volviendo y vas a abrir los ojos. Pero ese olor, esa sensación en la boca va a seguir ahí durante unos minutos más. 2. Eso. Si te sientes muy bien. 3. 4. Y te das cuenta de que te desconectas de todo eso que no necesitabas pensar en este momento. Y ahora te sientes mucho mejor. 4. 5. Y te vas sintiendo muy bien. 6. 7. 8. Y vas notando una sensación de descanso y de bienestar. 9. Y 10. Abre los ojos ahora. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar a Mesmer en su lugar. Perfecto. ¿Qué tal la experiencia? ¿Todavía tienes la sensación de limón en los labios, en la lengua? Mira. ¿Huele? Quizás todavía está el olor al limón. Ese olor fresco del limón alrededor de ti en tu habitación. Quiero saber si lo sentiste. Quiero saber si experimentaste la sensación. Escríbelo en los comentarios. Cuéntame todo. Y hazme cualquier pregunta que tengas. Y sobre todo, no olvides de darle me gusta al vídeo. Y de darle a la campanita para que te pueda avisar de todos los nuevos vídeos. Y si no me has seguido, ¿qué esperas? Sígueme. Ponle ahí rápidamente al botón de seguir. Y dame ideas. Dame ideas de cosas que te gustaría saber, experimentar. O conocer sobre la mente y la hipnosis. Muchísimas gracias por comerte este limón hipnótico conmigo. Yo soy Jorge Astiaro. Gracias por entrar en mi mente.